La flexibilización del calendario escolar aprobada por la Cámara de Diputados permite en todo el país que se tenga una mejor aprovechamiento y sobre todo oportunidad de que los educandos tengan precisamente aprendizaje de 200 días máximo o 185 mínimo. Es muy importante destacar que esta ley le pone un valladar a quienes haciendo de manera irresponsable huelgas o faltando a las aulas, con todo y que les descuenten el día, afecten un calendario que a partir del 2016 al 2017 tendrá concentrados mayores esfuerzos para elevar la calidad educativa nacional. Hay que tomar en cuenta que el calendario escolar es el que rige a todo el país en materia de la columna vertebral de su progreso, la educación.